Buenas, con este nuevo pelado que me he dado, os traigo un vídeo, lo vamos a llamar Action T4 y trata sobre una de las operaciones que los nazis utilizaron para su limpieza étnica y un poquito más de detalle de cómo transcurrió cronológicamente las cosas para que veáis pues otro enfoque del tercer Reich. Así que espero que os guste, aunque es un tema bastante dedicado, pero bueno, hoy os dejo la información, si os mola os suscribir, le dad like, comentáis lo que sea, cualquier tipo de información que queréis contrastar o que queráis comentar o que queráis preguntar, pues lo podéis hacer en comentarios. Vamos para allá. Hitler dice, en su propio Mein Kampf, es un contrasentido dejar que enfermos incurables contaminan continuamente a los que están sanos. La exigencia de que se impida a los individuos defectuosos propagar vástagos igualmente defectuosos es una exigencia cuya razón está clarísima. El enfermo, incurable, será implacablemente segregado, en caso necesario. Una medida bárbara para el desdichado al que se le aplique, pero una bendición para su prójimo y para la posteridad. Básicamente, para quien no entienda esto, Adolf Hitler quería una sociedad área pura, limpia, y si para ello tenía que cargarse o segregar a toda persona que tuviera cualquier tipo de problema genético, lo haría. Entonces, cogemos un principio. Ya no estamos atentando contra los judíos. Estamos atentando contra alemanes. Con esta premisa, Hitler impone la ley para la prevención de la descendencia de las personas con enfermedades hereditarias. En alemán es prácticamente impronunciable por mí. También fue conocida como la ley de esterilización forzosa. Y fue una ley de la Alemania nazi aprobada por el gobierno del Reich el 14 de julio de 1933. Solo cinco semanas y media después del nombramiento de Adolf Hitler como canciller del Reich. La ley creaba unos tribunales de salud hereditaria, que eran los órganos encargados de decir la esterilización forzosa de las personas que entraran en alguno de los supuestos de deficiencias hereditarias que contemplaban la propia ley. En total, entre 1933 y 1939 fueron esterilizadas en Alemania más de 360.000 personas. La mayor parte de ellas pertenecientes a clases más bajas. Porque, sinceramente, según la historia, las razones dadas para la esterilización se refirían con más frecuencia a la desviación social que a una enfermedad hereditaria demostrable. Como complemento a la ley de esterilización, doce días después de ésta se aprobó una norma por la que se impedía el acceso a los créditos matrimoniales a las personas que padecían enfermedades mentales o físicas hereditarias. Quiero decir, no podían tener ningún tipo de subvención social. Meses más tarde se completó con otra norma que extendió la prohibición a las ayudas para los hijos de éstos. Así que era como un paso más a la prohibición de los matrimonios indeseables desde el punto de vista de la raza aria. Pero al César lo que es del César, realmente Hitler no pensó en un momento dado de asesinarlos vilmente. Fue algo que se le ofreció. A lo cual Hitler respondió lo siguiente. Todas las medidas que se tomen en defensa de la nación están justificadas. Además, son moralmente indiscutibles teniendo en cuenta que las personas inferiores se reproducen más rápidamente que los superiores, pues hay niños sanos que no llegan a nacer. Con esta justificación, Hitler daba su aprobación para el programa ACTION T4. Hitler sabía que no se iba a tomar bien la opinión pública que se terminase de esta manera a las personas. Tenía que ir preparándolas a lo largo de años con propaganda. Propaganda como la que vamos a ver en pantalla. Propaganda en la que dice que personas con discapacidades generan un costo general en la salud pública y en el Estado. ¿Os sonará esto, verdad? Digamos que fue una propaganda asquerosa que, sinceramente, visto desde el 2020 no entiendo muy bien cómo había cualquier persona que pudiera pasar por aprobar estas atrocidades o simplemente este tipo de publicidad y propaganda. Las SS, el gobierno, el partido nazi, todo el mundo hacía publicidad en contra de estas personas con discapacidades. Hay un testimonio de un maestro que visitó la sala de matanza, por así decirlo, del psiquiátrico de Evelyn Hart, que cuenta. Hermann Pfannmüller y una enfermera de la sala sacaron a un pequeño de su cuna, presentándolo como si se traslase de un conejo muerto. Pontificó con aires de entendido y una sonrisa de cínico algo como esto. Con este, por ejemplo, aún serían necesarias dos o tres días más sin comer. Todavía puedo ver claramente la impresión que producía aquel hombre obeso y que sonreía con suficiencia con el esqueleto que jimoteaba en su mano carnosa, rodeado por otros niños famélicos. El asesino aclaró además que no retiraban el alimento de golpe, sino que iban reduciendo las raciones poco a poco. Exactamente, una de las maneras de matar a los niños era simplemente no dándoles de comer. Y entonces el rey pensó, no nos ha ido nada mal con esto de los niños. Aproximadamente mataron hasta el final de la guerra unos 9000 niños. Entonces quisieron dar un paso más para allá. Iban a exterminar a los adultos. Pero ya la sociedad empezábamos quedarse un poquito, sobre todo la iglesia. La iglesia fue quien más impedimentos puso. Así que el rey intentó modificar un poquito todo tipo de vocabulario referido a esta operación ACTION T4. Y también intentaron suavizar tanto vocabulario como cualquier indicación que se daba, al igual que al holocausto, al Shoah, se le llamó solución final para el problema judío. Aquí digamos que se cambió y se habló de misericordia, se habló de caritativo, se cambiaba los términos, la ambulancia que los recogían para llevarlos era la ambulancia de la caridad. O sea, no tenía ningún sentido lo que estaban haciendo. Estaban intentando encubrir todo lo que estaban haciendo. Cuando la gente empezó a ponerse en contra, cuando la iglesia empezó a ponerse en contra, el rey, en vez de parar, simplemente intentó salir un poquito adelante disimulando términos. Lo gracioso de todo esto es que a la vez que se estaba intentando suavizar términos, se seguía dando propaganda y se seguían haciendo incluso películas, como puede ser el caso de Das Herbe. Vale, pues esta película es repugnante porque simplemente lo que intenta explicar en esta asquerosa película, perdonad que lo diga así, es que la naturaleza decide por darwinismo quién debe sobrevivir y quién no. Cuando la base de la humanidad, la base de la sociedad es ayudarnos entre nosotros, mientras tanto pues ellos hacían esta película donde demostraba con insectos y con imágenes referidas a personas con problemas, es que la vida quería que eso fuera así y que ellos simplemente pues digamos que hacían que eso fuera más fácil. O sea, un total de satino mientras toda la población que era contraria al rey y la iglesia decían, oigan, esto no lo pueden hacer, esto no es humano. Pues ellos, propaganda. ¿Cómo lo hacían? Utilizando esos comités médicos que habíamos anunciado antes de la ley de herencia, utilizaban esos comités para designar y tratar ver las personas que tenían que recibir, pues digamos que cortar la posibilidad de que se pudieran reproducir o simplemente eutanasia y matarlos. Para ello estos comités pues pasaban revisión a las personas. Pero como el rey y cualquier tipo de régimen autoritario era bastante corrupto, se encontraban casos donde se utilizaba términos o categorizaciones del rey para matar simplemente personas que digamos que eran desidentes o que eran de un estatus social más bajo. Como ejemplo, tendríamos a un médico del tribunal de, bueno, es que no sé muy bien pronunciar el alemán, pero bueno. En el expediente del trabajador social se le describe como mendigo o vagabundo. Recibe el 50% de una pensión por herida de guerra porque padece de tuberculosis pulmonar e intestinal. Gasta el dinero de manera muy irresponsable. Fuma mucho y a veces se emborracha. Ha estado interno repetida a veces en farmse. Deja la institución con frecuencia para vagabundear. Tiene condenas previas por resistencia a la autoridad, perturbación del orden público, difamación y daños personales graves. En su expediente de asistencia social se informa de que ha perturbado a menudo el orden de servicio y ha agredido físicamente a los funcionarios. De modo que se le ha prohibido la entrada en la oficina. De acuerdo con el tribunal, es un individuo mentalmente inferior en grado sumo, sin ningún valor para la comunidad. Lo cual quiere decir que esta persona recibiría eutanasia simplemente porque es una persona, digamos, conflictiva para el rey. Como hemos dicho, la iglesia fue una de las precursoras, digamos, de las voces más críticas referente a esta eutanasia, eugenasia, de las personas con problemas físicos o mentales. La verdad es que parecería como que la iglesia es la heroína del pueblo por hacer esto, pero volvemos a lo mismo. Según el testimonio del obispo, la política es contraria a la ley natural y a la ley divina y que el asesinato directo de una persona inocente por defectos mentales o físicos no está permitido. Y esto es lo que diría la santa sede para intentar criticar, aparte del obispo de Berlín, bueno, pues digamos que hacía manifestaciones y demás. Así que el rey tuvo que recular un poquito, pero no reculó en parar de hacerlo. Simplemente dijo que paraba de hacerlo, pero mantuvo eso hasta el final de la guerra. Digamos que se exterminó a 400.000 personas, como hemos dicho, pero entonces comenzó otro tipo de operación, la denominada ACTION 14 F-13. El término, también conocido como Sonderbach und Lung, era la retórica nacionalsocialista designada para la selección y el asesinato exclusivo de prisioneros de campos de concentración considerados como enfermos, viejos o incapaces de trabajar en el Reich alemán. A pesar de llamarse eutanasia de invalidos o prisioneros, se aplicó asimismo a otro grupo de personas internas como personas conflictivas. Si ya has visto el vídeo denominado categorización o jerarquías de los campos de concentración, sabrás que había un triángulo negro que designaba a las personas asociales. Bueno, pues digamos que esta operación nueva ACTION 14 F-13 iba dirigida a esas personas con problemas mentales y disminuciones físicas. Y bueno, ya sabíamos que a los niños se les hacía simplemente dejando de darles de comer. Pero ¿cómo se hacía con los adultos? Pues, aunque no lo creáis, la primera cámara de gas existió para esta operación, para la ACTION 14 F-13. Esta cámara de gas fue una habitación que se reformó para que no tuviera salidas de aire y poder gasearlos. Le pusieron una puerta con la típica mira para poder ver lo que pasaba dentro. Y digamos que así se empezó a asesinar a la gente y después se llevaría esos diseños a los campos de concentración de exterminio. Así que, bueno, básicamente este es el resumen. Quiero que sepáis que, bueno, a esta gente evidentemente, los jueces de Nuremberg, se juzgaron que mataron a estas que veis en pantalla. Yo hubiera matado unos cuantos más después de ver la utilización de la ciencia médica en el Tercer Reich. Algo que a lo que en algún día, si queréis, podría hacer un vídeo, aunque ya sabéis que hay muchísimos en YouTube referentes a esto y no me gusta repetirme en ciertos temas. Hagamos, digamos, un resumen. Hitler en su main cap y en su ideología quiere eliminar a las personas que no son pur de raza, entre ellas personas con disminución, aunque fueran los propios alemanes. Empieza categorizando a los que les va a quitar la posibilidad de poder reproducirse. Más tarde va a matar a los niños y más tarde considera a matar a los adultos y lo hace. Pero eso perturba muchísima sociedad y la critica. Critica esta operación. Así que el rey, digamos, que tiene que recular y dice que deja de hacerlo, aunque realmente no lo hace nunca. Más tarde serían juzgados los responsables y los que no pudieron ser juzgados acabaron con un tiro en la cabeza dados por ellos mismos. Mi opinión personal, sinceramente, es la iglesia católica fue a una crítica ideológica o religiosa. No protestaban porque estuvieran matando inocentes, protestaban porque los estaban matando de manera fuera de la mano de Dios, por así decirlo. También me parece increíble la tolerancia en cierta parte de la sociedad general alemana. Y también me parece increíble que la eutanasia se compare muchas veces, como hizo el partido, el partido de ultraderecha Vox, comparando la eutanasia de Hitler con la eutanasia, por ejemplo, que tenemos en Europa. La eutanasia que hay en Europa es voluntaria y tiene un proceso. Por ejemplo, en España necesitas solicitarlo tres veces y luego la valoración médica para poder proceder a la eutanasia con unos perfiles médicos muy, muy precisos. Así que digamos que tienes que pasar un filtro muy grande para poder acceder a la eutanasia. No tiene nada que ver con esto. Esto no es eutanasia. Se le llamaba eutanasia, pero esto era asesinato y exterminio. Así que no es comparativo. Me parece que las personas, cuando la sociedad ayuda a personas con problemas mentales o físicos, creo que eso es la manera más pura de la sociedad. Eso quiere decir que en una sociedad cabe todo el mundo, tenga más problemas o menos problemas. Cuando se quitan barreras arquitectónicas, cuando se quitan barreras laborales, cuando se quita todo este tipo de cosas, es la sociedad pura la que ayuda al prójimo. Eso es realmente lo que designa que una sociedad es buena. Cuando le da cabida y se ajusta para que todo el mundo pueda acceder a todo, a ayudas, a cualquier tipo de ámbito. Para mí es mi valoración personal. Me parece también muy fuerte que cualquier persona pueda procesar una ideología que valore este tipo de acciones, como se hicieron. No sólo por el odio a un judío, porque digamos que, aunque no estoy para nada de acuerdo, podría llegar a justificar el racismo por una manera de ignorancia. Pero digamos que podría ser, por así decirlo, lógico que una persona pueda ser racista. Lo que no me parece normal es que hayan personas que estuvieran de acuerdo en eliminar a propios compatriotas, simplemente por temas areos o temas económicos. De hecho, nunca salió bien por el hecho de que hoy en día la sociedad alemana básica es mixta. De hecho, la pareja tópica en Alemania suele ser un turco o irani y una alemana. De eso ya hablaremos en otro vídeo del porqué. Pero esto es increíblemente muy fuerte que esta operación se llevara a cabo y que fuera tan secreta, porque básicamente, para que lo sepáis, toda la información y toda la operación tenía sede en la cancillería del Reich. O sea, ya era designado de una manera secreta. Por lo tanto, ellos mismos sabían que esto que estaban haciendo no estaba bien, pero aún así lo hicieron. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Si tenéis alguna duda o algún comentario podéis ponerlo en comentarios. Y si os mola todo este tipo de información que intento documentar lo máximo posible, ponerlo en comentarios. Un abrazo a todos y queda en nuestra memoria esas 400.000 personas.